Y lo comparen, cena de esa manera, Andrés Donde mi novia vivía, en la casa de su tía, Donde nadie me quería, Por lo pobre que vivía, tu dito se derrucó, Cuidado sentado el coro, Los que un beso yo tenía, y tanto que se creía, Miren de lo que quedó, Ahora todo es muy bonito, Estamos muy parejitos, ya se les puedo decir, Que los veo más bajitos, Ya te dije que no vas a ir, uno se vio, Y no entiendes mi caos, Cuidado se embarcó, Los que un beso yo tenía, y tanto que se creía, Miren de lo que quedó, Ahora todo es muy bonito, Y estamos muy parejitos, ya se les puedo decir, Que los veo más bajitos, De lo que quedó, Y no entienden mi caos, Y no entienden mi caos, Ahora todo es muy bonito, Y no entiendes mi caos y no entiendes mi caos, ¿Dónde está, compadre? Ponga mucho cuidado porque da canijo, ¿eh? Hay muchos... Hay muchos... Hay muchos cabiner por aquí esta noche, ¿eh? Qué bárbaro. Ándale, pues. Vamos a tomar. Ándale, pues por ahí el papá y el novio se visitó a despedida de soltero, ¿cómo no? De pura casualidad, si no lo sabemos, compadre, esta canción es para usted, ¿eh? Es parte de su papá para el novio, o se ve que es el papá de la novia. ¿Cómo no? Ándale, pues. Soy maestro.